Fíjense que dentro de los temas que traía yo esta semana y que les comenté a partir del lunes está esto de Miguel Ángel Mancera, el doctor que es jefe de gobierno en el sitio federal recuerdan que Antier anunció lo de la libertad a primo delincuentes y un convenio que se hizo con las compañías aseguradoras no aseguradoras, afianzadoras para que aquellas personas que cometan un delito que sean primos delincuentes, o sea que hayan caído en esta actitud delincuencial por primera vez pues con 500 pesitos puedan enfrentar el proceso fuera de la cárcel hoy tenemos la oportunidad de platicar con la licenciada Olivia Garza de los Santos ella es diputada del partido de acción nacional en la asamblea legislativa del distrito federal y es presidenta de la comisión especial del reclusorios diputada te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada Eduardo buenas tardes, ¿cómo estás? un saludo para ti y para tu auditorio te agradezco muchísimo y preocupados con estas actitudes ¿es bueno o es malo el que el gobierno del distrito federal le dé facilidades a aquellos que cometen delitos como para que enfrenten el proceso fuera de la cárcel? ¿es bueno para la sociedad o malo? ¿cómo lo interpretas tú? no, no, evidentemente es algo muy bueno porque lo que estamos intentando uno es despresurizar el sistema penitenciario porque al final el camino no es un buen lugar para que esté ninguna persona la última opción de la justicia debe ser la cárcel la primera y aquí estamos perdiendo un poco la señal Olivia Garza aquí estoy sí, sí, ok, ya te escucho mucho mejor sí estamos dando la oportunidad a personas que a lo mejor cometieron un delito de hambre como robarse un litro de leche de leche para que obtengan una fianza que de otra manera no se dan y lleven su proceso en la calle y no se determina si son o no culpables por un delito porque finalmente en la Ciudad de México el día de hoy en las cárceles están los inocentes y muchos delincuentes los tenemos en las calles de la ciudad entonces se está criminalizando la pobreza mucha gente no tiene una adecuada defensa y por eso llega la cárcel entonces este convenio va a ser muy bueno que mucha gente de escasos recursos pueda contar con un beneficio de una fianza llevar un proceso en la calle no contaminarse con delincuentes de alta peligrosidad que ahí están y además ahorrarle dinero a la ciudad porque tú sabes que el mantener a un interno en la cárcel nos cuesta a los capitalinos 130 pesos diarios bueno que muchas veces nos cuesta pero no son aplicados efectivamente para los internos que dicen algunos que les dan hasta frijoles descompuestos ¿cómo hacer, diputada, como para que nosotros como parte de la sociedad percibamos que realmente eso que se está proponiendo de que con 500 pesos pueda salir una persona que ha cometido por primera vez delito ¿cómo podemos asimilarlo de que una persona que ha cometido un delito se le dé facilidades para salir a la calle y a lo mejor seguir cometiendo más delitos? no, no, lo que nosotros estamos previendo y promoviendo es evidentemente van a salir con una opción de fianza van a tener que restituir el daño a la víctima del delito evidentemente y probablemente tendrá que pagar una fianza pero yo creo que las sanciones tienen que ir en proporción del delito que se cometió entonces alguien que se roba un litro de leche y que a lo mejor es una madre desesperada para llevar la comida a su casa no puede ser sancionada igual que alguien que roba un banco y hoy es lo que está sucediendo en la Ciudad de México que más bien sería en el caso por ejemplo de una persona que es acusada de la comisión de un delito y no lo cometió, es inocente entonces estas facilidades podrían ayudar a estos pero a final de cuentas el que comete el robo de un pan por hambre y el que comete el robo de un banco con 100 millones de dólares pues a final de cuentas es un delito es el robo y tiene que ser castigado con la misma fuerza el uno que el otro aunque lo haga el otro por hambre porque si no imagínate el que robó 100 millones va a decir estoy robando 100 millones porque es poquito dinero para mí no, 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 pero lo tenemos que hacer siempre en proporción de los delitos que se cometieron no podemos hacerlo de una manera general incluso hoy los convenios internacionales establecen eso que las sanciones tienen que ir en proporción a la acción al delito que se cometió y además con un sistema de justicia tan inética como el que tenemos en la Ciudad de México estamos mandando inocentes o después de dos años tiene una persona en la cárcel y le dicen disculpe usted, nos equivocamos no era usted entonces esto nos da la oportunidad de no cometer o cometer mucho menos actos en contra de las personas injusticias, ¿no? e injusticias claro porque la verdad es que sí, sí pasa incluso yo te diría este convenio pues la verdad es que lo trabajamos nosotros desde la Asamblea Legislativa servidora, la consejería jurídica y la afianzadora para buscar darle una oportunidad a esta gente porque tenemos 6 mil personas en los penales de la Ciudad de México que cometieron un delito de menos de mil pesos entonces sí se está criminalizando la pobreza claro, ahí tienes toda la razón es preferible tener a una persona inocente en la calle que a 10 delincuentes en la cárcel es mejor que se vayan para afuera realmente te agradezco infinitamente el que nos hayas aclarado esta duda de posición que me había surgido a mí diputada Olivia Garza de los Santos te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada muchas gracias Eduardo por el espacio y estamos a tus órdenes y un saludo a tu auditorio muchísimas gracias realmente yo siento que al final de cuentas tiene razón la diputada Olivia Garza de los Santos es preferible que esté en la calle 10 delincuentes a que dejen en la cárcel a una persona inocente que era la idea que quería expresar hace un momento porque muchas veces vemos en las prisiones que hay muchísimos inocentes que no les dieron la oportunidad y este tipo de acciones de alguna manera buscan hacer justicia a aquellos que no la han tenido que no la han tenido